Todo fue en casualidad En tu tierna mirada me perdí Me perdí Tu bello rostro y tu cuerpo Como una vaga se incrustó En lo más profundo de mi corazón Duele como duele mi amor Debo tan solo pensar Que ya no seré yo Quien acaricie tu cuerpo Y te llene de pasión Duele como duele mi amor Debo tan solo pensar Que ya no seré yo Quien acaricie tu cuerpo Y te llene de pasión Ahora me dices que te vas Te llevas entre tus maletas Mi vida y mi corazón Duele como duele mi amor Debo tan solo pensar Que ya no seré yo Quien acaricie tu cuerpo Y te llene de pasión Duele como duele mi amor Debo tan solo pensar Que ya no seré yo Que me acaricie tu corazón Que me acaricie tu cuerpo Y te llene de pasión Duele como duele mi amor Debo tan solo pensar Que ya no seré yo Que ya no seré yo Que me acaricie tu cuerpo Y te llene de pasión Duele como duele mi amor Duele como duele mi amor Debe tan solo pensar Que ya no seré yo Que me acaricie tu cuerpo Que me acaricie tu cuerpo Y te llene de pasión Du güey en el bit of the desert ¡Gracias!